¡Hola Robyplayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro video por aquí. Mi nombre es Roby Robyplayers y aquí estamos en otro video de Last Day on Earth. Hoy empezamos una nueva temporada, la temporada número 11, que en realidad ya estaba deseando que empezara porque tiene que ver con el sector 7. Y, pues leyendo algunas cosillas de la página del Facebook de Last Day on Earth, pues parece que tiene buena vista, así que vamos a ver qué tal. Yo, por ejemplo, estaba en el modo single player y me he salido. Me he salido porque digo, voy a ir a sector 7 porque al final creo que es un poco compartido, si no recuerdo mal. Lo estuvieron comentando en el último directo de Twitch, ¿vale? Y, pues, aquí estamos, ¿vale? Entrado en la pestañita de siempre. Y saben que es como un escudito que ahí te va a comer un poco, pues, lo que vas consiguiendo. Y, por lo que veo, se llama Contratos. Esta parte, bueno, no sé si es la temporada en sí, llega a nivel 15 y completa la historia para desbloquear el segundo personaje. Completa Contratos en el puesto del cráter y obtén experiencia. ¡Ojo! O sea, que hay que hacerlo en el cráter, ¿vale? Bueno, lo que tenemos es, o sea, tenemos que fijarnos en los free porque yo no voy a comprar el pase de batalla, ¿vale? Y, pues, lo primero que nos dan es una escopeta. Vale. Vale. Ojo. Ni tan mal. Lo siguiente es una ballesta. Me tendría tres. Bueno. Vale. Esto por un lado. Por el otro, me voy a ir a cambiar de personaje. Y nos vamos al cráter. A ver qué han cambiado. Estuve leyendo algo de cambiar los diseños de las tiendas. Vale. Así que vamos a ver. Si es verdad. Si se pueden cambiar. Si se han cambiado. No tengo ni idea cómo iba, sinceramente. Así que vamos a ver. Qué ilusión. Qué ilusión porque, si no recuerdo mal, hoy empezaba. Exactamente hoy. Uy, mira. Está Jordan. Justo. Vale. Vale. Bueno, pues, sé que este vídeo lo van a ver justo al día siguiente, ya lo he grabado, ¿vale? Porque ha salido hoy y ustedes lo van a ver mañana. Pero recuerden que sigue pendiente un directo de last day en el que incorporaremos a otra personita por el clan de Chromeplayers, ¿vale? Porque tenemos un huequecillo por aquí. Vamos a entrar. Y vamos a ver qué tal. Es que yo no entro desde después, ni me acuerdo. No sé. Es el último vídeo. Imagínense. Dije, voy a trabajar en el clan. Voy a devolverle las cosas que me han dado los Roamyplayers de este clan. Bueno, he pasado de todo. Pero bueno, es que es así. Intento estar a todo, ¿vale? Intento traerles de todo, pero al final, pues... Bueno, yo veo que Jordan me fue por aquí. Vamos a ver. ¡Uh! Qué chulo, ¿no? Vale. Es que mi eso está vacía. The monkey está allá. Vamos con telaraña. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uh! Qué guapo. Han cambiado un poquillo las cosas. ¿O soy yo que estoy segata? No tengo ni idea. No, no. Han cambiado, han cambiado. Sí, han cambiado porque, por ejemplo, el dinerito no estaba aquí. ¿Vale? Que por cierto no tenemos dinero. Tenemos que vender cositas. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver todo. Vamos a meter un vistacillo. Yo sigo viendo las cosas igual aquí. Por cierto, vamos a ir cogiendo ya todo. A ver, aquí... Bueno, no tenemos nada. Tenemos que ir a recolectar mineral. Vale. Aquí tampoco tenemos nada. Y a ver, por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, a ver. Este hombre, pues, sigue igual. Por lo que debemos aguardar esto aquí. Ah, pensé que no me cabía más. Vale. Perfecto. Pues yo creo que vamos bien. Sí. Vale. Voy a comer, ¿sabes? Porque es que estoy dándome cuenta de que, pues, estoy un poco en la mierda. Y si me quiere ir a una zona, pues... A María, a lo mejor. No sé atreverme. Bueno, vamos a ver las tiendas de nuestra gente. A ver, madre mía. Like, please. Era la de Sergio. Y está llenísima de cosas. Luego, el grande store es el Megaligatán falso, que es Maverick. Luego, esta tienda está cerrada. Y esto es porque tenemos un huequillo aquí, ¿vale? Luego, esta, pues, no se ve bien. Ah, vale, sí. Rebajas, pero aquí tanto, ¿eh? Como que te van demasiado. Luego está la de Spartano. Luego tenemos la de Frost. Y luego tenemos la de Red. Vale. Y aquí, nada. Bueno, aquí tenemos asesor empresarial. Bueno, pero esto nada. No lo voy a leer ahora. Vale, pues, nada. No voy a seguir perdiendo el tiempo. Vámonos. Vamos a buscar recursos. Y entre ellos, pues, bueno, es que nos faltan un montón de cosas. Ya lo han visto. Voy a intentar buscar, para hacer más lingotes, ¿vale? Porque es verdad que dije, venga, vamos a hacer ballestas, por ejemplo, ¿no? Porque quería venderlas. Necesito el dinero, como pueden ver, para subir de nivel. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado y, claro, eso es lo que pasa, que esta gente me va a echar del plan. Vale, vamos a ver. Estas son las cositas que traen. Estas son las cosas que yo tengo. A ver, tiene diaria. Regalos gratis. Alas, ¿en serio? A ver. ¿Qué me darán? Bueno, mira, ni tan mal. Pues, ha estado guay. Bueno, esto es de pago, ya lo saben, todo en este juego. Es para que pagues. Pero bueno, no pasó nada. Vamos a aprovechar las cosas que son... Que son gratis. Vamos a sacarle partido. Gente que, bueno, si les gusta el Sector 7, a mí me está gustando. ¿Por qué? Porque me gusta colaborar, ¿vale? Y... Y eso. Es que me quedo pensando, gente. O sea... Fede. No sé si me estás viendo porque sé que me sigues por Twitch, ¿vale? Me sigues en los directos. Pero me acabo de acordar que desde el domingo te dije, te voy a agregar a Last Day para hacer misiones. Y no te he agregado todavía, ¿vale? Soy la peor persona del mundo, ¿vale? Lo siento en el alma. Pero es que ni siquiera me metí en Last Day. O sea... Bueno, ni siquiera. Creo que fue... Sí. Sí, sí. Porque grabé el video que tienen ustedes en YouTube. El último video que tienen antes de este. Lo grabé un domingo, ¿vale? Antes de decirle nada a Fede. Pero bueno. Lo siento en el alma. De verdad no me he metido hasta ahora. Y ahora me he dado cuenta, ¿vale? O sea... Que mala persona soy. En serio. O sea... Perdón. Perdón. Ahora mismo te voy a agregar desde que termine aquí. Te agrego. Mira, o sea... Uy. Alma rota, dice. Espérate. Espérate. Ahora. Qué fuerte. Qué fuerte. De verdad. Es que... Para que vean. No lo hago queriendo. O sea... Fue... Que no he podido. Sinceramente no he podido, ¿vale? Uy. No he podido meterme en Last Day. Y... Tampoco me he acordado. Pero es verdad que le dije. Bueno, voy a intentar hacerlo por la tarde. Para que coincida con tu horario, ¿vale? Porque si lo hacía por la mañana, pues... Iba a despertar el chiquillo, pues madre mía. No sé ni a qué hora iba a despertar. Pero... Vamos. Que sí, claro. Yo creo que hubiera estado mejor. Perder tiempo en el trabajo agregándote. Que por la tarde que después cuando llego ya ni me acuerdo. De lo que tengo que hacer. Esperamos. Que te agrego ahora mismo. Vamos. Madre mía. Uy. ¿Esto es Jordan? Jordan, tío. Me estás quitando las cosas. Increíble. O sea. ¿Ves mi puto nombre aquí? ¿Y vienes a quitarme las cosas? Pues, ¿qué te pete? En serio. Yo te aferí. Yo te contenta que venía aquí. A lutear esto. Y ahí me roba las cosas. La madre. ¿Qué te parió? Pues... ¿Qué tema tenés yo, sabes? Me cago, ¿eh? Con el Jordan. Quítate. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Me he enfadado? ¿Me he enfadado? Me voy. Ah, coño. Yo quiero estar contenta. ¿Por qué iba a lutear eso? Pues nada. Tendré que ir a una zona amarilla. Porque la zona verde ya la habrá arrasado, me supongo. A ver, bueno. Se supone que se... Se restaura. Miras, ¿qué ves? Me arrasó. Me cago. O me está corriendo. Antes de que venga. Nada, gente. Lo primero que tengo que hacer es abrir cojo. Que si no después me quedo sin las cosas. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos que hacer los torneos. Digo teníamos porque yo ya no hago torneos, ¿vale? Es así de triste. Y venían los bots. Y siempre me quitaban las cosas. No aprendí. Tiene que haber aprendido. Lo primero que tienes que hacer al llegar a una zona es abrir el cofre. No quedarte a matar gente, ¿vale? Aquí no te regalan mochilas, Romy. Es así triste. En serio, o sea, estoy fatal. Sí, por casualidad ven pasar por aquí atrás. Que no creo, ¿vale? No creo que ahora lo vean. Pero bueno. Si ven pasar una cosa negra, no es un espíritu. Es roter. Vale, no se asusten. Vamos a ir corriendo a encontrar la caja maligna. No está en línea. Vamos a aprovechar que Jordán no está en línea para buscarla. Bueno, venga, vamos a montarte a ti. Uy. Sinceramente, nunca había usado, o si lo había usado, no lo recuerdo. El bate. En serio. No me suena para nada, pero lo he usado. En algún momento de mi vida. Voy a comer. ¿Dónde está la caja? ¿De verdad? ¿Dónde está la caja? Que yo solo he oído por la caja. ¿Qué hierro me ha quedado la mía? Hola. Por favor. La cajita. Gracias. Hostia. ¿Dónde está ahí? Buena. Suena a bofeto. ¿Verdad? Bueno, parece a mí. No, no quiero cuerda. Gracias. No quiero cuerda. Estoy bien servida. Gracias. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Uh! Te lo he robado, Yerda. La comida ya tengo suficiente. No quiero más. Bueno, vámonos. Vamos a ver. Vamos a ir otra vez a picar, ¿vale? Es que se la queda fleja el día. Vale. Es que yo en realidad estaba yendo a buscar, pues, mineral de hierro, ¿vale? Que necesito lingotes. Es muy importante. Es que madera ya tengo sobradamente, en serio. O sea, nunca pensé que diría esto, pero tengo bastante madera. Así que no me hace falta. Y bueno. Y en los cofres intentar, intentar. Si no, voy a ir a comprar, ¿vale? Seguramente voy a ir a comprar. Porque necesito cosas que me faltan para subir de nivel. Voy a curarme. Voy a curarme porque aquí están mis mayores enemigos. Los escupidores tóxicos. Ya saben. Los odio. Los odio muchísimo. De verdad. Yo los eliminaría del juego. Es que te huelen, tío, de una forma que dices, joder, no hay escapatoria con esta gente. En serio. No me gustan nada. ¿Es lo que haces? Vale. Vamos a ver. Venga. Nuestro objetivo principal ahora mismo es picar. Sí, la verdad que tengo un poquito de hambre. Literal. Hostia. Y me da, tío. Y me da el chavalín este. Me da. Yo. No te entiendo. Ay, ya me iba, ¿eh? O sea, digo, necesito picar. Claro. Claro que sí. Bueno, vamos a intentar también buscar una cajita. Que aquí suelen dar cosas buenas, ¿vale? Suelen. Vamos a ver. Por ejemplo, esta aquí. Vamos a picar sin problema. Y luego voy a ir agachada porque no sé qué es eso. A ver, es un mordedor. Vale, me da. No me da. No me da. O sea, no me da. No me da tiempo. Pensé que me daba tiempo, pero no, que va. Olvídate. Olvídate. Ahora. Digo, yo termino esto. Pero estoy en la mierda ya, ¿eh? Necesito comer. Necesito comida. Y encima necesito ir al baño, me parece. No, vale. Y no, que querías ir al baño. No quería coger la piedra, tío. Bueno. Ya empezamos con las idas de olla de este juego. A ver, esa piedra, ¿para qué la has cogido? Uy, pero mira, si tengo una venda. La voy a usar. Vale, porque es que esto es fatal. Vale, gracias. A ver si hay una zona donde picar. Yo, ahí hay una monumental, he montado. Sí, y tanto. Vale, la caja está ahí. La caja está ahí. Vale, ya ven cómo se la guía, pues, imagínense. Venga, encima aquí. Pues, espérate, la debemos bien, ¿eh? Mira, que vamos a coger esta caja. Es decir, caja, este loot. Y también vamos a coger esa piedrita de al lado. Wow, mira. Viene que, vamos, se pintado. El agua, ¿se acuerdan que me hacía falta? No para mí, era para Andy. Era Andy, creo, si no recuerdo mal. Vale, la tela no hace falta. Y esto era ahora, mira. Y vamos a ver qué hay allí. Si es un mordedor rápido o qué. Se la cago. Es un mordedor rápido y eso... Vale. ¿Tú qué eres? Creo que puedo abrirlo sin que venga, sí. No, no, no puedo abrirlo sin que venga. Vale, eres un mordedor rápido, no me importa. Tendría que haber dado un golpe de triple. Vale, ya lo sé, ya lo sé. Es que me da el tío, ¿sabes? Y encima me he quedado sin ropa, que no quería, no quería esto. Que no quería esto, coño. No, me he quedado sin ropa, me voy. O sea, cojo esto y me voy. Bueno, y cojo la piedra, ¿vale? O sea, esto sí. Mira, una vendita, esto y esto. Perfecto. Perfecto. Y vamos a coger esta. Aquí. Qué pesado, ¿eh? En serio. O sea, yo sé como a veces coge y dice, mira, de objetivo me voy a poner esto porque me da la gana. No, tío. O sea, de verdad, no te entiendo. De verdad que a veces no me entiendo. Buah. Chaval. Creo que no voy a tener el esfuerzo suficiente para todo lo que me puedo llevar aquí. ¿Ves? Por estas cosas lo digo. Es que hace lo que le haga la gana. Ah, no, es que se me ha roto. Se me ha roto, fallo mío. Vale, nos vamos. Nos vamos para casa porque no tengo ropa. Se me ha roto toda. No pasa nada. Yo solo me contesto. Yo solo me digo las cosas. Y ya está. Es así. Ah, por cierto. Aunque ya les he contestado, ya saben que yo he contestado todos los comentarios de YouTube. Bueno, en todas partes. Igualmente lo voy a hacer por aquí. Vale, lo primero es dar las gracias a todas las personas que se han pasado a comentar en el último video de Last Day. Porque ya saben que hemos empezado en el single player a hacerme la base por fin. Y gracias a la gente que ha empezado a decirme, pues mira, yo haría esto. Por ejemplo, dicen que tenía dudas de no sabía a qué nivel poner el suelo, las paredes. Entonces me han ido indicando. Y la verdad que gracias porque estaba súper perdida. ¿Vale? Así que por ese lado yo ya estoy tranquila porque ya voy como un poquito más. Voy a tiro, ¿vale? Es que antes iba como no tenía ni idea de qué hacerlo. Ahora sé por lo menos el material que va a hacer falta para hacer el suelo. O sea que ni tan mal. Y en fin. Vale. Vamos a vestirnos, por favor. Vamos a vestirnos. Aquí estamos. Vamos fatal, fatal. Vale, mira. ¿Sabes qué? Me voy a poner esta. Y después. Me voy a dejar de pantalones. Los he vendido todos. Sí. ¡Ah! No tengo uno aquí. Menos mal. Menos mal. Me he acojonado, ¿vale? Ahora zapatos no tengo. Bravo por ti. Bueno, no pasa nada. Otra piedra más para el montoncito. Vale, voy a dejar esto haciéndose. Esto lo dejamos ahí. Aunque tengo que hacer vendas. La carne la vamos a hacer también. Eso tampoco me hace falta de momento. La mera tampoco. Vale, vamos a ir dejando aquí. En este clan. Esto. Alguien ha dejado una maleta. ¿Qué hace esa mochila ahí? Por favor. Que alguien me lo diga. En este clan no se dejan mochilas en almacenamiento. Se pueden robar. Vale, es que no. Le da así y no tiene ni idea. Vale. Voy a poner a vender la mitad. La otra mitad la voy a poner en el clan, ¿vale? Por si alguien lo necesita. Por casualidad. Voy a poner aquí. Vale. Y a ver aquí. ¿Qué teníamos haciendo? Mira. Pues voy a poner carne. Hacer. Y me voy a venir para acá. Vale. De aquí. Voy a poner esto. A ver qué me saca. Vale. Perfecto. Y vamos a poner a vender el mineral de hierro este. Vale. A ver si aquí no era. Vale. Vamos a subir al máximo y vamos a venderlo todo. Y mira. Nos han comprado la carne. Guay. Vale. Me faltan los zapatos. Vamos también a ver si conseguimos zapatitos. Vamos de compra. Vamos a ver si conseguimos zapatos. Y nos queda la parte esta marrón, creo. Si no recuerdo mal, me falta todavía. Y no, mentira. La parte marrón no. Me falta como unos algodoncillos, unas tiras. No sé lo que es exactamente. Y bueno, las tiras negras yo creo que soy capaz de conseguirlas, ¿vale? Es lo que no me hace falta ahora mismo. Es que no sé. Yo creo que la mitad la voy a tener que comprar. Sinceramente. Uuuh. Claro, es que ustedes no lo oyen. Madre mía. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué tiene esa gente aquí. Yo diría que sí lo tengo, ¿vale? Es que ahora me da cosa porque no sé si comprar esto. No, no voy a comprarlo. ¿Se imaginan? Que luego vuelvo a casa y me dice, no, es que no tenías palos. Este no tiene nada. No tiene nada. Joder, que me crezco un boss. ¿Qué es esto? No sé lo que es. Nada, tampoco hace falta. Estos son cintillas, como le digo yo. Las podría comprar ya, pero no, prefiero cogerlas yo, conseguirlas yo. ¿Vale? Bueno, no vamos. Yo juraría, gente, juraría que los palos los tenemos. Si luego vuelvo y no tenía, he sido gilipollas por no comprarlo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Yo es que tampoco soy adivina. Yo sé que me faltan los hilitos y me falta... Que no son hilitos, son como vendas, ¿vale? O sea, no vendas tal, sino como unos hilos que hacen vendas, ¿vale? Y me faltan también las cintillas negras. Pero las cintillas negras yo las puedo conseguir, ¿vale? Pero los hilos estos creo que los he conseguido como uno, una vez y ya está. No he vuelto a conseguir más. Así que... A ver, ven. Este no sale de celebración. Bueno, pasa nada. Bueno, ¿qué tal? Bueno, tiene clavos. Si se dan falta, tiene clavos. Esto ya está saladito, ¿eh? Madre mía. Ay, yo pensé que era aquello. Vaya, por Dios. Bueno, me está saliendo media gente vendiendo estos palos. Así que no pasa nada. Si me hacen falta, pues mira ya. Ya lo sé para la próxima. Me fijen en guías. Cuerda y nada. Me vamos a dar un último viaje a ver. Porque es que tampoco está viajando todo el rato. Jolín, ¿en serio nadie tiene? ¿De verdad? No puedo creérmelo. Que nadie venda esto. Por favor. ¿Qué más les da? En serio. De hecho, creo que solo lo vendí yo. Es que encima de eso, soy tan gilipollas que voy y lo vendo. Al principio tenía montones y los vendí todos. Claro, yo no sabía que iba a hacer falta. Bueno, pues gente, ya saben. No vendan nada. O si lo venden, sepan que lo pueden recuperar porque está jodido. Uy, F de Romy. He leído F de Romy. Voy a leer, gente, el plan, porque. Cuanto tipo sin ver, F de Romy. No lo entiendo. Bueno. No lo entiendo porque como no estaba aquí, tampoco sé de qué están hablando. Vale. Una ballesta vale 770. Sí, pues bueno, no está nada mal. Ni tan mal. Ojo que no me acuerdo si también me pedían. No, no me pedían la madera esa. No me suena, sinceramente. Nada. Pero ábrete. No, tampoco. Como alguien quiera cuchillos, aquí vamos. Se encuentra todo. Vaya, por Dios. Pues nada. Qué mal. Nada, vamos a casa. Yo creí que hoy era mi día. Yo creí que hoy subiría de nivel, pero no. Se ve que no. Bueno, no, claro que voy a subir de nivel si es que no tengo dinero. Si es bueno, mucho que tenga todo, no tengo dinero. Ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. No, en serio, jolines. Tío, qué putada. Necesito vender armas para tener dinero. Bueno, ya he puesto ya el mineral de hierro. A forrar yo con mineral de hierro, vamos, total. Y vale, pues sé que si me quieren ayudar a hacer armas, tengo que apoquinar también. Vale, entonces por eso estaba teniendo cosillas. A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que tengo los palos. Sí. Uy, menos mal. Porque volver para atrás me hubiera dado un infarto. Vale, piden nueve. Yo creo que tengo siete, o sea que solo me quedan dos, gente. Tengo seis, tengo seis. Así que nada. Y, bueno, lo he dicho que las cintillas no las tengo y me aparecen. Así que nada, vale, pues, jo. Pues jo, he dicho, porque es que. Qué mal. Vale, aquí no he comprado nada. Voy a poner algo más yo. Es que necesito vender cosas. Ah, mira, tengo una maldita esa. Yo tengo uno. Vale, me faltan dos solamente. No pido tanto, ¿sabes? Voy a vender dos latas de comida. Y dos pegamentos, no sé, por vender cosas. Uno de estos. A lo mejor si ven varias cosas, no sé. Digo, si ven varias cosas me lo compran. No tengo ni idea. Es que voy a ir a lo loco. Sinceramente. O esto no. Vale. Vale. Pues, venga. Señor, por favor. Perfecto. Hay los torneos. Vale. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué hay que hacer si damos un prime para esto? Ah, no, no, no. Que le he dado a lo que no ve a la gente. Vale. Bueno, pues, lo dicho. No sé de qué va. La temporada en sí. Vale. Que había venido a la temporada y al final no me he enterado. Vale. ¿Cómo se hace? Pues, no tengo ni idea. Sinceramente no sé dónde hay que ir para hacer los contratos ni nada. O sea, siempre voy más perdida que... ¿Qué qué? No sé si será aquí. ¿Con alguien de aquí? No, con alguien de aquí no. Alá, la moto. Es verdad, el señor que estaba aquí ya no está. Ni me había percatado. O sea, ¿pueden dar cuenta? ¿Se pueden dar cuenta de cómo soy yo? Ah, mira, se puede hablar con este hombre. Antes no se podía hablar. Alá, qué chulo. No me quiero gastar. Pero mira, yo es que la moto no la puedo usar, ¿no? ¿Podemos usar la moto? Ah, estos diseños son míos. Esto lo conseguí yo en la feria. Venga. ¡Podemos usar la moto! Pero no quiero ir a ningún sitio. Gente, podemos usar la moto. No me lo puedo creer. Es que esto se merece un screenshot o algo, ¿eh? Porque es que vamos... Hoy no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque no quiero ir sola. No tengo ni ver ni siquiera para ir sola. Pero prometo hacer directo mañana. O, bueno, mañana no puedo. Porque mañana tengo bastante curro. Pero el viernes... Porque ya tengo que probar esto. Que yo no tengo moto gente. Yo no lo sabía. Estos son los que yo tengo en mi posición. En serio. O sea, qué bonito. Me encanta. Vale, los contratos. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hace lo de los contratos? A lo mejor era esto. No sé. No tengo ni idea. A ver, Romy Player. Ah, no, no, no. A ver. Déjame leerlo otra vez. Porque es que no me he enterado de nada, tío. Ah, ya ha nivel 15. Hostia, ¿ya ha nivel 15? A ver. Si es verdad que el nivel 15 es lo mejor que me una cosa. Pues puede ser. No lo sé. Guau, chaval. Pues nada. Me supongo que es eso que tendría que llegar al nivel 15. Pues aquí no sé. Espérense. Porque es que a veces yo voy un poco rápido. Ah, míralo aquí, hombre. Vale, ya está. A ver. Limpieza. Hay una generosa recompensa para quien se encargue de los mordedores rápidos que hay cerca del cráter. Mata a mordedores rápidos. 10. Compras. Compras objetos a vendedores de los distritos vecinos. Sí. Apoya la economía del cráter. Beneficios abundantes. Vendo objetos para la cantidad necesaria. Ah, mira. Puedo venderlos. A ver si conseguimos venderlos. ¿Vale? Vamos. Es que no sé si aceptarlo. O torneo. Venga, vamos a aceptar este. A ver si vendemos. ¿Vale? Manitas. La creación es fundamental para sobrevivir. Pero también es una forma estupenda. Bueno, crear objetos va a ser difícil. Pero no es posible. Y vamos a limpiar. 10 mordedores. Venga. Ah, no me deja poner más. Bueno, no pasa nada. Vale, como estamos creando cosas, me supongo que será también esto. ¿No? Vamos a ver si funciona. Vale, vamos a ir cogiendo, por ejemplo, voy a poner aquí madera. Aquí tenemos dos de estos. Vamos a ir poniendo aquí madera. ¿Vale? Que no pare, que no pare, que no pare. Venga, vamos a seguir creando tablones. ¿Qué hilo? Puedo participar por fin. Estoy súper contenta. Venga, vamos a ver si esto ha contado. ¿Vale? Lo he pensado sobre la marcha. A ver. No creo. Es crear objetos. A lo mejor será esto, ¿no? Me supongo. Por eso me tengo que crear unos zapatos. Que no tengo. A lo mejor no tendría que haberlo aceptado. ¿Lo puedo cancelar? Gracias. Vamos a matar a los zombies. Vale. Matamos a los dos rápidos. Bueno. Pues vamos. Primero. Que nada. Vamos a dejar esto aquí, porque yo ya me veo venir aquí a la gente. Vamos a dejar esto aquí. Vale. Creí que había dejado de ir el juego, pero no. Es que se ha parado solo. Venga, vamos a ver si podemos hacer un contrato, más que sea. Porque a lo mejor ganar el dinero va a ser difícil, porque si no nos compra nadie, pues, que lo vayan a dar 300 boletos va a ser complicado. Pero matar mordedores, bueno, tenemos que ir a una zona amarilla. Y tener cuidado con los señores escupidores. Venga, vamos a esta. Vamos a ver si funciona. Ah, mira que sí. Vale. Pues no sé si ha dejado de ir. Por un momento. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. La verdad es que los mordedores quitan bastante vida. Vale. Así que no me gustan. Pero lo prefiero. Lo prefiero a los escupidores. Sinceramente. Uy, rota. Seguro que te han visto por la cámara. No sé si se hubiera pasado por allí. No sé. No sé si se habrá ido. A ver. Pero me hace mucha ilusión participar en estas cosas. Ya saben que yo nunca participo en casi nada. De los eventos. Ya hay un escupidor tóxico. Tu abuela. Tu abuela. Rotor, no me muerdas. Y si me me he quedado bugueada. Esto es la hostia. Me muerde el conejito. Me quedo bugueada. Qué bien. Sí, qué bien. Todo. Me encanta. Increíble. He dejado de oír el juego. Yo sé que ustedes a lo mejor no lo están oyendo. Bueno, a lo mejor no. Y si no, a lo mejor no lo están oyendo. Pero no sé. ¿Rote? ¿Quieres decir hola? ¿O algo? ¿Rote? Esto de pesado. Vale. A ti te puedo matar, puto. O sea, se me ha bugueado. Por eso no lo oía. Qué fuerte. Qué triste. Quítate. Vale. Sí, pero Dante tiene seguro un escupidor tóxico. Pues tú no eres bienvenido. No, no. Ahora tengo que ir despacito, cogiendo frutita. Lo importante. Si no me puedo ver, bastante jodida. Guau. Si soy capaz de... ¡No! No, no, no. Al final muero y todo. Con la tontería muero. ¿Y ese dónde salió? Tío, no me vas a dejar hacer la puta mierda de contrato. Joder, lo que cuesta matar a diez putos mordedores, tío. Bueno, nada, gente. No, es que no. No tengo tampoco curaciones. No tenía que haber cogido a diez putos mordedores. Porque los escupidores están ahí, así, al acecho. Está. Romy ha entrado. Y no es plan. Que fíjense todo lo que no tengo que curar. Increíble. Venga, último intento. No me quiero rendir tan fácilmente. Si no, pues nada. Yo sé que se restaura, ¿no? Se supone a las horas, pues. No sé qué me encontraré en el siguiente. A ver. Cuarenta y tres de vida, tío. Qué fuerte. Es que en esta parte del juego, en el sector siete, nunca paso de... ¿Hola? 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 Me estaban esperando, gente. Me estaban esperando. Se van a la mierda, ¿vale? O sea, así de claro. Yo no lo entiendo. Tanto era pedir diez mordedores. No lo entiendo. ¿Querés de...? Vamos a ver para acá. No hemos conseguido nada porque quería matar, pero nada. Te dicen, mata diez mordedores, pero no te dicen nada de los escuidores tóxicos. Ojo. Así que... Tela. Claro, sin zapatos, con la mierda de ropa que llevaba, sin curaciones, con un bate. Que voy con la ballesta, gente. Y vamos, es que caen. Caen de dos en dos. Pero... Solo tengo un bate improvisado. Por eso tengo que subir de nivel, porque necesito desbloquear mapas para ver si me sale algún arma que pueda crear. Porque estoy cansada ya de esas armas, tío. De la lanza al bate. De la lanza al bate. Ya me empiezo a cansar un poquito. Vale. No pasa nada. A ver si... Uy. Ah, no, no. A ver si he vendido algo, gente. Ah, sí. Toma ya. 1.35 de 300. Vale. ¿Y cuántas horas son para entrar? A ver si lo pone aquí. Y voy a cancelar este, ¿vale? No me interesa. Cuatro horas. Va a ser complicado. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo conseguiré? Vamos a pensar dentro de cuántas horas a ver qué pasa. Por ejemplo, aquí ya hemos terminado la carne. ¿Vale? A ver aquí si se ha terminado algo. Mira, acá va a estar una persona. A ver si esa persona me compra. Vale. Aquí no. Bueno, gente. Pues nada. Por aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les está apareciendo la temporada 11, si ya la han estrenado. Y que nos vemos en el próximo directo de las Day, porque es que tenemos que meter a una nueva personita en el clan. Y vamos a darle caña a la moto. Que quiero estar la moto ya. Y vamos a darle caña a esta temporada entre todos aquí en directo. Así que un besazo y nos vemos en el próximo video. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video. Y suscríbete.